¡Toni Caribe! Tengo un caquecho, tengo un caquecho, te traigo un caramelito sabroso, rico y sabroso, rico y sabroso, pa' ayudarle a paladar mexicano, pa' ayudarle a quien será mi mujer, te traigo todo un cartucho en la mano, que junto vas a sentir al comer. Me puso un caramelito en la boca, me dijo que lo probara todito, y el mundo se me volvió chiquitico, y el cielo se me quería caer, de nada sirvieron tus mil besitos, y solo te digo, te digo, te digo mujer, yo quiero un caramelito sin chile no más, sin chile no más, sin chile no más. La chica que tengo ahora, me trajo un caramelito, pero si vienes con chile, eso pa' mi no está rico, yo quiero un caramelito sin chile no más, sin chile no más, sin chile no más. Mentiroso, 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 le dicen mentiroso, mentiroso. Mentiroso, 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 le dice mentiroso Que sale con su chica y van a bailar, la lleva a la barra, pide algo pa' tomar La toma de la mano y la quiere besar, diciéndole al oído, yo me quiero casar Mentiroso, 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 le dice mentiroso, mentiroso, mentiroso Mentiroso, le dice mentiroso, él dice que la quiere, mentiroso, que la extraña, mentiroso, que la ama, mentiroso, mentiroso Que la quiere, mentiroso, que la extraña, mentiroso, que la ama, mentiroso, mentiroso Mentiroso, 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 le dicen mentiroso Mentiroso, 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 le dicen mentiroso